Ok, vamos a ver, dice de acuerdo con los datos de la figura, si AB y AC son dos cuerdas congruentes Ok, vamos a ver, empecemos Me dicen que AB y CD son dos cuerdas congruentes Entonces si son dos cuerdas congruentes, automáticamente podemos definir que los arcos también van a ser congruentes Este arco va a ser congruente con este arco Y la media de BMD es 70 grados BMD, o sea este arco de aquí, bien, 70 grados Entonces cuál es la media del ángulo ABD Están pidiendo el ángulo ABD que sería este ángulo Entonces ya planteamos el ejercicio, vamos a resolverlo Pero antes recuerden ingresar al Facebook de la Academia donde van a encontrar información de cursos Van a encontrar el resto de videos del libro, que tienen todo el libro completo de videos Para que ustedes puedan ingresar y nos pregunten cómo accesar a toda esa información Ok, tenemos que este ángulo de acá es 64 Vamos a hablar un poco para resolverlo más Vamos a ver Este ángulo de acá es 64 Y es un ángulo inscrito, ¿por qué es inscrito? Porque su vértice está en la circunferencia y además toca dos puntos de la circunferencia O sea al final toca tres puntos de la circunferencia Si el ángulo es inscrito, su arco va a ser el doble Que sería 128 grados Dijimos anteriormente que Dijimos anteriormente que Este ángulo Y este ángulo viene exactamente igual Entonces Si a 360 yo le quito Si a 360 yo le quito 128 360 menos 128 Me va a dar 232 que sería el resto de la circunferencia ¿Por qué 360? Porque recuerden que una circunferencia completa son 360 Entonces tenemos 232 Pero los arcos son iguales Entonces lo vamos a dividir entre dos Eso me va a dar 116 Esto mide 116 grados Y todo esto también mide 116 grados Pero Tenemos que tomar en cuenta que nos están diciendo que Este ángulo de acá Mide 70 grados Entonces a 116 le quito 70 Me va a dar 46 Pero ahí no hemos terminado el problema ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es este ángulo de acá ¿Qué tipo de ángulo es? Vamos a ver Toca 1 2 3 puntos de la circunferencia Por lo tanto es un ángulo ¿Qué? Escrito ¿Cierto? Entonces El ángulo va a ser la mitad Del arco Por lo tanto Si el arco mide 46 Entonces el ángulo Va a venir la mitad Que serían 23 grados Tal vez lo que me está pidiendo es el ángulo de acá